hola amigos de youtube mi nombre es diego servino y hoy les traigo a pedido de ustedes mi primer vídeo tutorial donde les voy a explicar de manera rápida y sencilla cómo apagar su timbal grave que esté haciendo este vídeo no quiere decir que sea la única manera de hacerlo hay muchas y cada cual tendrá la suya pero esta es la que mejor resultados me dio a la hora de buscar un mejor sonido para mi timbal primero con respecto al parche déjenme decirles que le recomiendo un parche común de una sola membrana de las marcas que más les gusten puede probar pero se los recomiendo así ya que he probado con parches hidráulicos y arenados y el que mejor resultado medio fue fueron siempre los parches comunes en este caso tengo el lp que me vino con mi timbal en los timbales quito puente 13 14 bueno le voy a mostrar cómo suena sin nada para que después comparen como ven el sonido no es muy agradable suena parche flojo y huela mucho lo cual no me gusta y lo que logré hacer para apagarlo fue después de probar de varias maneras encontré esta cortar una radiografía en forma de círculo porque en forma de círculo como el aro para que a la hora de apagarlo se haga de manera pareja y uniforme toda la vuelta como podemos ver pensemos que hay que hacerlo siempre de afuera hacia adentro y si lo apagamos aquí por ejemplo o en cualquier otra zona de manera despareja el parche va a vibrar mal y no vamos a obtener un buen sonido vamos a proceder a pegarlo así vemos como son voy a usar en este caso cinta aisladora pueden usar la que ustedes quieran siempre y cuando lo peguen bien para que no vibren entre sí y generen un sonido fuerte sin cuestionamiento no del futuro no hablaremos hoy sin arrepentimiento de la vida un cuento no y al presente te lo explico yo bueno aquí lo tenemos como vemos no queda muy estético que digamos pero sí es muy funcional esto y les va a andar muy bien se los recomiendo pruébenlo y les voy a mostrar cómo suena obvio no primero vas solo y luego voy a hacer algo con los dos timbales y 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 si les gustó el video suscríbanse denle like y compartanlo con sus amigos timbaleros les comento que voy a estar leyendo los comentarios de este video respondiéndolos y también aceptando las sugerencias que me den para grabar covers con los timbales o las congas y también les dejo mi instagram aquí arriba para que me puedan escribir y contactarse conmigo por cualquier cosa que necesiten nos vemos la semana que viene en un nuevo video hasta luego y 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